Dentro de los estándares de responsabilidad social para la Lotería de Boyacá es de vital importancia el apoyo y respaldo para el deporte y la cultura de esta región del país. Para tal fin, se adelantan diversas estrategias. En la actualidad estamos terminando de diseñar un plan que se llama Juegue Limpio, Juegue Legal con la Lotería de Boyacá. Es un programa que vamos a estar promocionando en todo el departamento y que busca atacar la cultura del juego ilegal en el departamento, pero a través del deporte y de todos los procesos que hay deportivos en Boyacá. Vamos a estar acompañando procesos de escuelas deportivas en todos los municipios del departamento. Vamos a organizar algo muy especial que más adelante les contaremos, pero que va a ser nuestra punta de lanza de la campaña del juego ilegal en Boyacá. Somos uno de los principales patrocinadores del equipo de ciclismo Boyacá Raza de Campeones y esto es fundamental para el desarrollo del talento boyacense. Tenemos los boyacenses, es un gran talento deportivo, los boyacenses siempre nos hemos destacado en el ciclismo y nuestro principal componente de toda esta campaña va a ser el equipo de ciclismo Boyacá Raza de Campeones, que sabemos todos los logros que ha tenido en tan corto tiempo de existencia de este equipo y todo el camino que tiene por delante para participar en competencias nacionales e internacionales. Para la Lotería de Boyacá es de vital importancia apoyar a los deportistas de esta región. En esta oportunidad concentrarán sus esfuerzos en el equipo de ciclismo Boyacá Raza de Campeones, pedalistas que han conseguido, en tan poco tiempo, importantes logros a nivel nacional e internacional.